Roy Rosselló no es el único exmenudo que ha hablado de abusos dentro del grupo menudo. A continuación, el chamo Gabriel cuenta lo que sucedió según él cuando le pidieron compartir una cama con Edgardo Díaz en una habitación de hotel. Y la exesposa del exmenudo, Anthony Galindo, relata el supuesto encuentro con Díaz que terminó a golpes. Vamos a ver estas entrevistas exclusivas para esta transmisión. ¿Llegaste a hacer audición tú para menudo o cómo fue que dijeron, Gabriel, tú eres el próximo menudo? No, no hicieron audición. Me vieron, me vieron estos empresarios, estos dueños de la agrupación, el dueño. Me pusieron el traje, me dijeron, oh, qué bien te ves y lo otro. Y ahí empezaron como ellos a cuchichar y hablar y tomaron la decisión de que yo fuera el próximo menudo. Yo viajo, llego a Curaçao. Cuando estoy en Curaçao, comparto con todos los compañeros, tanto con Johnny, Miguel, Ricky, Xavier y René. Y estábamos como en una cabaña. Aquí empieza todo en que me tienen que separar de la cabaña. O sea, tú tenías que dormir en una cama con Edgardo Díaz, mientras que las otras personas en la otra cama, todos en una mesa. Esa fue la propuesta que me hicieron en el lobby. No hay habitaciones, esto es lo que va a pasar. Ahí yo ya sentía alarmas, algo estaba sucediendo en mí. Llegamos a la habitación, un poco incómodo, me sentía. Llegamos supuestamente a descansar. Lo que me sacó del lugar fue que cuando yo estaba, cuando yo me recuesto, yo digo, ok, voy a tratar de dormir. Lo que me sacó de onda, lo que estaba fuera de lugar es que esta persona me empezó a hablar de que estaba falto de cariño. De que su abuelita o sus padres no le dieron cariño y que él necesitaba cariño. Que era una persona que, como dándome a entender de que él estaba necesitado de cariño. Y como buscando que, que qué. Como que le diera cariño. Ahí se me despertaron todas las alarmas y entré como en terror, en pánico. Me sentí mal, me puse como a llorar, hice berrinche, me paré y bueno, fue un caos. Hasta amanecer, estuve fuera, estaba como entre el pasillo, no dormía en la cama y el siguiente día la cara de molestia de este señor era impresionante. Estábamos en un yate montados y yo volteaba y le miraba la cara y era una cara de molestia, de odio. Me pregunté por qué, me pregunté por qué, qué quería. Nunca te dijo nada. No, lo que me dijeron fueron por las otras personas que hasta aquí, que ya no iba a estar en menudo. Fue tu debut y despedida. Debut y despedida. Estás en menudo, pero a cambio de qué. Exacto. A cambio de qué. Otra persona que nos dio su testimonio es Michelle Matos, ex esposa de Anthony Galindo. Él fue integrante de menudo y MDO y falleció en Florida en octubre del 2020. Fue el amor de mi vida, tuvimos un amor muy bonito. Lamentablemente, pues se opacó, pues, por todas las cosas y situaciones que ocurrieron en menudo y en MDO. Cuando te refieres a situaciones que pasaron en menudo y en MDO, ¿a qué te refieres? Pues me refiero a los problemas económicos. La paga era bien, bien baja. Todo el mundo me decía, estás con un menudo, tienes un montón de dinero. Wow. Y yo decía, si la gente supiera que nosotros nos la vimos, muy difícil. Michelle, ¿en algún momento has mencionado que Anthony te contó, o tú lo viste, que tuvo, digamos, que un acercamiento irrespetuoso con Edgardo Díaz, que es el manager del grupo? En esta situación fue la mejor amiga que me llamó y me contó sobre una pelea que tuvieron por un acto irrespetuoso de Edgardo hacia Anthony. Y se golpearon insinuando que hubo un acercamiento, maybe sexual, o que lo incomodó. Ese tipo de situación fue lo que ocurrió, que se fueron a los puños. De hecho, en los posts que salen en la serie de su vez a mi moto, él lo dice, todas las veces que me tuve que defender de los buitres que habían en menudo, gracias a Dios que mi papá me enseñó siempre a darle puños a todo el que se me acercara. Anthony tristemente se suicidó. ¿Qué pasó para llevar a una persona a simplemente quitarse la vida? Después que salió él de MDO, no fue nunca más el mismo. Estos nombres los enseñan a ser menudos, pero no los enseñan a ser ex-menudos. Aquí es que está el problema.